Gracias por ver el video Como Judas besó a Jesucristo Ayer me dio un beso y de mí se marchó Yo me quedé tan entristecido Llorando solito por su triste adiós Ay, así es como se mata un hombre Cuando es de alma noble y de buen corazón Si me ve se hace que no conoce Aquel que en las noches su amor le entregó Mala suerte, mala suerte me tocó Por poner mis ojos en una mujer Que nunca, nunca mi amor lo valoró Igual que el agua del río lo echó a correr Si preguntan mis amigos por tu amor Les diré que de mi mente te borré Y el cuaderno donde estaba la canción Que compuse en tu nombre lo quemé En mi camino solo fuiste un tropezón Pero el destino siempre tiene para mí Y para aquel que sufre su consolación Por eso espero con paciencia ser feliz Mala suerte, mala suerte me tocó Por poner mis ojos en una mujer Que nunca, nunca mi amor lo valoró Igual que el agua del río lo echó a correr Música 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 Nunca, nunca, nunca jamás se te ocurra Recoger la lluvia que ayer te mojó Nunca me han gustado las locuras Mantengo cordura en mi fiel corazón Tú le diste luz verde a mi vida Por eso enseguida miré a otra mujer Porque no soy una golondrina Que vuela perdida por un mal querer Mala suerte, mala suerte me tocó Por poner mis ojos en una mujer Que nunca, nunca mi amor lo valoró Igual que el agua del río lo echó a correr Menos mal que estoy jovencito también Y a mi vida quiero darle lo mejor Repartir al mundo amor y aunque me dé Sin sabores, desengaños y dolor Música En mi camino solo fuiste un tropezón Pero el destino siempre tiene para mí Y para aquel que sufre su consolación Por eso espero con paciencia ser feliz Mala suerte, mala suerte me tocó Por poner mis ojos en una mujer Que nunca, nunca mi amor lo valoró Igual que el agua del río lo echó a correr Mala suerte, mala suerte me tocó Por poner mis ojos en una mujer Que nunca, nunca mi amor lo valoró Igual que el agua del río lo echó a correr Mala suerte, mala suerte me tocó Por poner mis ojos en una mujer Que nunca, nunca mi amor lo valoró Mala suerte, mala suerte me tocó